El 30 de marzo de 1972 se corre por primera vez en la historia de la era moderna, Fórmula 1 en Brasil, en este caso en Interlagos, allí estaban presentes para esa prueba que no lograba puntaje para el Campeonato Mundial, sino que él había organizado en la Red O Globo que inauguraba su televisión a color todos los pilotos que habían participado en la apertura del Campeonato del Año en la República Argentina. El triunfo correspondió a nuestro compatriota. Fue la primera victoria de Carlos Alberto Reutemann en la máxima categoría. Una verdadera multitud acompañó a estos pilotos. Allí estaban, claro está, los Fittipaldi, Pache, que eran la atracción brasileña junto a todos los monstruos que integraban la trupe de la Fórmula 1 y esta primera victoria que tuve el honor de transmitir desde Interlagos, Brasil, primer triunfo, repito, para Carlos Alberto Reutemann en Interlagos. Luego de cuatro actuaciones anteriores en la Fórmula 1, el 30 de marzo de 1972, Carlos Alberto Reutemann ganó su primera carrera en la máxima categoría mundial al adjudicarse el Gran Premio de Brasil que sin puntaje para el Mundial se disputó en Interlagos. La ausencia de los equipos Ferrari, Tyrrell, McLaren y Sertiz le restó brillo a la competencia y partieron solo 11 autos, aunque para Lole fue otro paso muy importante en su crecimiento. Casi 100.000 personas, enloquecidas tras la pole de Emerson Fittipaldi, colmaron el autódromo ubicado en San Pablo, que en ese momento tenía el exigente trazado largo de 8 kilómetros. En la largada, el brasileño no partió bien y fue su hermano Wilson quien tomó la punta seguido por el propio Emerson, Reutemann y Ronnie Peterson. El polvo que se levantaba en el circuito que había sido remodelado provocó daños en algunos motores y el rápido abandono de Pescaroló, Geting, Beltois y el local Pache. En la tercera vuelta Emerson superó a Wilson Fittipaldi y poco después el argentino y Peterson hicieron lo mismo. A partir de allí, las principales posiciones se estabilizaron y el líder se alejó de Lole como así también este del sueco, quien faltando 11 vueltas debió ir a boxes con una goma rota en su march, aunque luego se recuperaría. La mala noticia para la fervorosa torcida llegó a cinco giros del final, cuando se rompió la suspensión trasera izquierda del Lotus de Emerson que debió abandonar. Reutemann heredó el liderazgo, no tuvo problemas para ir hasta el final de forma consistente y se quedó con su primera victoria en la Fórmula 1 con el Bravan BT34 para poner otra vez arriba el nombre de Argentina después de muchos años. Peterson, Wilson Fittipaldi, Helmut Marco, Dave Walker y Luis Pereira Bueno completaron los seis primeros lugares, Lole en lo más alto del podio por primera vez.